Santiago Mourning Primera vez Ha sido un año positivo Tuvimos la posibilidad de empezar a trabajar muy temprano Iniciando el año Buenas buenas de pretemporada En un lugar bastante cómodo Y que tenía las condiciones para hacerlo Y creo que ahora ya iniciando este torneo Nosotros tenemos dos fechas jugadas Mañana va a ser la tercera Creo que se ha dado como lo esperábamos Con rivales bastante duros En una división que nadie regala nada Y donde quien esté más concentrado Más comprometido en cuanto a lo grupal Va a conseguir mejores resultados José Luis Hola, te habla Romina Parrairre Arquera del fútbol también Yo te admiro mucho en verdad Yo he visto como juegas Y no desde ahora Sino que desde mucho antes Más que nada yo quisiera saber Porque a ver En mi parte Yo tengo que trabajar mucho el juego aéreo Porque en verdad No soy del biotipo de arquera Que el sistema pide Tú eres uno de los arqueros más pequeños Que hay en la liga Quisiera saber Si tú tienes trabajo extra Con el tema juego aéreo Porque en verdad Es muy bueno Pero más que nada Es como un consejo hacia mí Teniéndote acá frente de pantalla Hola Romina Gracias por tu halago Y por el hecho de seguir la carrera hace tiempo Así que Bueno, con respecto al juego aéreo No sé si soy uno de los arqueros más bajos del campeonato Hay arqueros que son más bajos que yo Que a lo mejor en el papel No están de la misma forma Pero sí Obviamente que uno tiene que suplir Sus desventajas en este caso Tengo otra virtud Trabajo de distintas formas Para poder suplir distintas Temas naturales Que uno no puede suplir Así que Pero en base a eso Creo que Más que trabajar de forma individual También se trabaja en conjunto Se trabaja con el cuerpo técnico Con el área médica Con mis compañeros Mi puesto claramente Uno solo Y es distinto Pero también Hay facetas Donde intervenimos todos Así que creo que eso también Es importante El trabajo en conjunto Que se hace con Con todo el equipo Y de forma personal Obviamente también trabajo Aparte Pero también sabiendo Que todo es beneficio Para el equipo ¿Cuánto mides José Luis? ¿Tú sin el chiquilla? Sí, es que este me hace que ser dos centímetros Ah, muy bien ¿Cuánto mides, perdón? Uno setenta y ocho Uno setenta y ocho Sí José Luis, mira Justo estamos viendo imágenes del último partido Contra Deportes Portomón ¿Todavía te queda dando vueltas La última jugada? Porque uno que lo ve en esta imagen En el compacto Que podemos apreciar O la transmisión Que se hace días posteriores A través de CDF No me queda tan claro Esa salida ¿Te queda en el suelo? ¿Viene el gol? ¿Hubo reclamo? Sí, la verdad que Bueno, para mí Hay un pequeño golpe De parte de los delanteros de ellos De los jugadores de ellos Y yo estaba en el piso Cuando el árbitro reanuda el juego Y siento que Él debería haber cortado la jugada independiente Si él piensa o no piensa Que uno está haciendo tiempo Puede sumar los minutos que él quiera En el partido Por el hecho de que Está teniendo al asquero Pero él no determina parar el juego Yo todavía estando en el piso Después trato de Al momento de ver Que no para el juego Tratar de pararme Y tratar de reaccionar en algo Para poder evitar El remate que venía Del delantero de Portamont Así que bueno Es parte de También son detalles Que hay que corregir Hablo también De mi propia participación Así que Pero para mí Cuando alguien ve el árquero En el piso Se tiene que cortar la jugada Ellos sacaron rápido Y se agibaron De alguna u otra forma Cualquiera lo dice de hecho Pero sí el árbitro Tiene que manejar Ese tipo de circunstancias A mí me parece José Luis Para mañana Van a tener una baja Súper importante Que es la de Patricio Lira Que no va a poder estar Sentado en la banca Con ustedes Porque va a cumplir Fecha de suspensión ¿Cuánto les puede afectar Eso también En el encuentro de mañana? Sí, bueno Hay bastante De cuerpos técnicos Que no van a estar No van a estar Juan Pablo Toro Sebastián Matu Y Patricio Lira Pero vienen Personas ideales También para poder Suplir la parte del cuerpo técnico Viajamos también Con Patricio Lira Que es nuestro técnico Lamentablemente No va a poder estar En la cancha Pero sí hemos trabajado Toda la semana con ellos Y hemos tratado De hacer lo mejor posible Para poder enfrentar Este partido Como se merece Así que Esperemos que Lo que planificamos La semana Sea tal cual Nos salga En el día del partido Y eso no creo Que modifique mucho Dentro del campo de juego Si al final Los que resolvemos ahí Somos los once Que estamos dentro De la cancha Así que esperemos Que no afecte Y poder obtener El triunfo aquí De la mano De nuestro amigo Franco Franco ¿Cómo estás Claudio Bustido? Te saluda Tienes 17 años De Tradictoria ya Futbolística Pero te quiero hacer Una consulta Porque se ha instalado En la primera división Y especialmente En los clubes Que están más necesitados De puntos Que El caso Por ejemplo De La Serena Que de Sopetón Queda en la primera división Y no puede reacomodar Mucho las figuras Las fichas Que había elegido Para poder jugar Este torneo U otros Que se reforzaron Con jugadores Que destacaron En la primera B Del 2019 No han dado el ancho ¿Tú sientes Que hay una crítica Ahí al jugador De la primera B Respecto del salto Que se da En la primera división Del fútbol chileno O es un escudo Que ponen los entrenadores O los dirigentes Para decir Y para justificar Su mala campaña En este inicio De campeonato ¿Sientes que hay un jugador De primera B Y un jugador De primera división De división de honor Por así decirlo? Hola Claudio Hola Claudio A ver Yo creo que Que sí Que hay jugadores Para cada división Que si bien Serena subió Con un grupo Importante De jugadores Que hoy están Haciendo La campaña En primera división También tuvieron Dirigentes Que haber Hecho El resguardo A todo esto Sabiendo que Estaba Una posibilidad Importante De ascender Y haber Hecho las contrataciones Pertinentes En el momento Que correspondía Una vez Ya arrancado El campeonato Y con los partidos Encima Ya no hay excusa El grupo De jugadores Que hay Y al que tienen Que respaldar Dirigente Y cuerpo técnico Para poder sacar La tarea adelante Franco Yo quisiera saber Era un arquero También con mucha experiencia En tema De liderazgo Con la comunicación Con la línea defensiva Yo quisiera saber Si La defensa Se adapta a ti O tú te adaptas A la defensa Para poder liderar La comunicación Yo últimamente He hablado mucho De que el arquero Si tiene que hablar mucho Pero no se ve Yo creo que Que algo mutuo Uno conoce A los compañeros Uno conoce Individualmente A cada uno Sabe como tiene Que gritarlo Sabe como tiene Que motivarlo O como Tiene que Simplemente Regañarlo Por alguna acción Que no correspondía Y también La defensa Tiene que Saber como es uno En cuanto a personalidad En cuanto a emociones El puesto de arquero Es de mucho detalle De mucho trabajo Y es algo Que se trabaja a diario Nosotros estamos Todos los días Trabajando la parte táctica Todos los días Trabajando la parte física Y nos vamos conociendo Entonces Creo que Es un conjunto De cosas Que te llevan A tener un rendimiento Óptimo Durante todo un torneo Esta pregunta Quiero hacerla Para los dos Sí, sí Bueno Cuidado El arquero Hoy en la actualidad Es como La primera salida Como el primer defensor La pelota pasa por ellos Y hay que jugar mucho Con los pies No solamente atajar Jugar mucho con los pies Y ustedes ya vieron Lo que le pasó a Ituro Por ejemplo En los últimos dos partidos Por una mala salida Vino el gol de la calera Vino el gol de De Inter ¿Cómo andan ustedes Con los pies? ¿Les gusta eso De participar más en el juego De jugar bastante con los pies Y no solo tener la función De atajar Sino que De jugar bastante Con la defensa ¿Cómo andan ustedes Con eso? ¿Les gusta? En lo personal He tratado de De trabajar mucho Este tema Me inicié cuando El arquero Destacaba solo por atajar Por Por dar seguridad Y Y tratar de Mantener una defensa ordenada Hoy Como dicen ustedes La primera salida Uno tiene que actualizarse Uno tiene que Que ser humilde En ese tema Y Y tratar de ponerse A la par De los arqueros Que vienen con esa formación Que son los más jóvenes Y Y obviamente Tratar de De hacerlo de la mejor manera No me incomoda Siento que Que Un punto A trabajar a diario Para poder Ponerse A la par Con Con los arqueros más jóvenes Bueno yo Tratando de responder A lo mismo también También creo que Me crié en esa época Donde los arqueros Generalmente tenían que atajar Solamente El juego de pie Era atrás Era Casi sacar Pegarle largo Al balón Y que los de arriba Se arreglaran De Poner la chiquitita A la pelota Así que Pero En ese contexto Creo que Ha ido evolucionando El fútbol Como tú dices Hoy día Los técnicos Nos dan bastante responsabilidad En el hecho De salir jugando Quiero darle las gracias También a Andrés Vargas Que mejoró mucho Mi juego de pie En la época Que estuvo acá Fuimos en primera edición Así que Creo que eso Me ha ayudado bastante Hoy día Para poder Tener confianza Y poder Y que el técnico También tenga la confianza De querer salir jugando Y darme la posibilidad También de De manejar Los momentos del partido O sea Donde hay que jugar rápido Cuando hay que Acelerar el juego Cuando hay que Tener una Estrategia distinta Para poder Atraer al rival Y poder salir De distintas formas Así que creo que eso Es importante hoy día En el arquero Tiene que estar siempre Concentrado Y creo que el juego de pie Hace que el arquero Este siempre concentrado Y eso es fundamental Para nosotros La semana pasada Me tocó estar en el partido Entre Santiago Mónica Y Barnechea Y Franco Fue clave Sobre todo en el primer tiempo Cuando su equipo Estaba pasándolo No muy bien Y tuvo tres o cuatro Tapadones fenomenales Fue elegido la figura Del partido Yo quería saber Ahí que están sentados Los dos Frente a frente ¿Se van a pelear Por quedarse con la tarjetita ¿O no? ¿Ya gastaste la tarjetita Franco? La tarjeta Se la regalé A Chinito Fahundes El utilero nuestro Es una persona Que está a diario Ayudándonos Y preocupado de nosotros Así que Que se la regalé Que es con mucho cariño Y en cuanto a la tarjeta Pucha A por mí Que se quede Uno de los delanteros Nuestros Por convertir goles Y ayudarnos A ganar el partido De mañana No sé si eso le gustó Mucho Con su vida Oye No Que yo iba a decir Casi prácticamente lo mismo Porque el hecho De que nosotros Seamos partícipes Del juego Significa que a lo mejor No hicimos lo que se planificó En la semana La intención siempre nuestra Es poder estar en el arco De ello Y que hoy día Que sea la parte De ofensiva Que sean los que se lleven La tarjeta Ideal para nosotros Pero si nos toca llevarla O me toca llevarla O nos toca llevar a Franco Bienvenido sea Porque es un excelente arquero Y esperemos que así sea Franco y José Yo al igual que Romina Y que ustedes Soy arquero Muy malo Pero muy poco Cero juego de pies Cero juego de pies Tiene los pies cuadrados De hecho mi fuerte Es Mi fuerte es La pinta Entonces La pinta Mi tenia Entonces ahí Que quisiera preguntar Yo sigo la carrera De José hace tiempo Siempre lo he visto Con uniformes como eléctricos Como colores fluorescentes Y en el caso de Franco Generalmente Con pantalón largo Y esto es verdad A ver Primero parto por José Eliges tú tu color Te gusta ese color Te lo imponen o no Pero yo me he fijado Que siempre son esos colores Como fluorescentes Y después que me responda Franco ¿Por qué jugar con pantalón largo? Que no a todos los arqueros les gusta Sí, bueno Yo juego el color flúor Porque creo que Me gusta Instablar un color Sobre todo acá En la región de la Araucanía Hoy día veo a todos los niños En cadete O en equipos de barro Equipo amateur Que juegan con flúor Con la camiseta O el color que yo ocupo Entonces para mí eso es Entregar algo a la región Y creo que eso también Es importante Y por eso mantengo un color No todas las veces Puedo jugar con el mismo color Porque el arquero O la visita Tiene que cambiar Y hay muchos aspectos Que hay que cambiar Pero generalmente Intento jugar con la verde flúor Que es la que hoy día Creo que se está representando En la región En los arqueros Así que si puedo dejar algo Bienvenido sea Yo en lo personal Juego con buzo Por un tema de comodidad Por... Porque me gusta Que sea Más sobrio todo En cuanto a Colores de camiseta Y... Y también porque Conchor me veo muy mal Así que eso es Tiene las patitas flacas Tiene las patitas flacas Vale, las flacas Sí, sí Sí, la hilacha me... No, no, no No, no Bueno, pero con este calor Un bronceado Y listo Oye, tenemos acá Hoy día... No, no, me gusta Con buzo De hecho Incluso jugando en el norte Juego con buzo Pero cuando te bañas En la playa ¿Vas con buzo también? No 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 Oye Me sentí muy feliz Hoy día Compartiendo con Romina Y con usted Grande arquero De este arquero Humilde Pero persistente siempre Así que Le agradecemos Quiero mandarle un saludo Grande Franco A nombre de todo el plantel Del Chaguito A los irlanderos A José A la gente de Temuco También Y bueno Siempre ahí nosotros Pendientes con la primera B Mañana transmitimos el partido Que les vaya muy bien Y agradecemos también Al Hotel Diego de Almagro Que nos ha permitido Tener este contacto A Cerro Navia también Que ahí Franco Cabrera Así es Lo tiene siempre presente Gracias 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 Gracias